La provincia norte se ubica hacia el nororiente del departamento de Boyacá. Los municipios que la conforman son Soatá, Boabita, Cobarachía, Laubita, San Mateo, Sativa Norte, Sativa Sur, Susacón y Tipacoque. La capital de esta provincia es el municipio de Soatá. Dentro de las reservas naturales de la provincia norte se destaca el Cañón de Chicamocha. El Cañón de Chicamocha es un cañón de Colombia el cual ha sido excavado por el río Chicamocha durante el recorrido por los departamentos de Boyacá y principalmente Santander. Cobarachía es un municipio especial de la provincia norte, integrado geográficamente y económicamente a la vertiente de la Arinoquía. Corresponde al resguardo indígena UBA, frontera natural del río Arauca, límite con la República de Venezuela. Posee gran variedad de recursos naturales, hídricos, minerales y potencial del subsuelo, con el más importante patrimonio cultural y de la biodiversidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.